Wisting es una serie que me ha encantado. Son 10 episodios. Es una serie negra nórdica basada en las novelas superventas El hombre de las cavernas y perros de caza de la saga precisamente Wisting que lo firma estas novelas un prestigioso autor noruego llamado Lear Horse y va siguiendo la historia de un inspector, William Wisting precisamente quien anda tras un asesino en serie fugado de Estados Unidos y que atemoriza digamos a la población noruega El detective es jefe de homicidios de investigación y se enfrenta a un reto, a un tremendo reto que es cazar a este asesino fugado de los Estados Unidos El personaje, el criminal sigue secuestrando y matando en este caso en la localidad de Larvig al sur de Oslo en Noruega Lógicamente va a haber una serie de aspectos de investigaciones interesantísimos porque francamente hasta el capítulo final van a recibir la ayuda de un agente y un agente especial del FBI la hija por citar un personaje también central del inspector es periodista y a partir de ahí vas contemplando toda una serie de jugadas muy bien llevadas muy típicas también si siempre digo que el cine y las series del Reino Unido tienen un sello especial también yo diría que las series escandinavas realmente las que son de género negro thriller, suspense también tienen un sello muy especial lógicamente reflejan un mundo una idiosincrasia pues que no tienen nada que ver por ejemplo con la española la francesa la alemana hay por ahí unas series que también que son muy pocos capítulos algo así como investigaciones que se hacen en España en en Alemania en Francia creo que en Inglaterra y lógicamente vas contemplando nuestra diversidad no es decir que el carácter escandinavo los escandinavos basta pensar en por ejemplo los que han practicado o practican la religión luterana las características que tienen no y como ellos dicen en el país más más rico en un momento determinado pues ocurren las las cosas más más increíbles más más brutales bueno yo la recomendaría encarecidamente son 10 capítulos pero a mí lo que me gusta mucho de las series es cuando son series cerradas y son series cerradas pues como antes comenté una de 5 capítulos solo estas son 10 las series que son muchísimas temporadas y que no están cerradas me echan mucho muy para atrás de todas maneras no puedo hablar demasiado porque yo los sopranos que creo que son hablo de memoria 58 capítulos me las he visto 6 veces 6 veces 58 58 58 58 58 58 es decir me conozco muy bien los sopranos y ojo ojo que si que si se tercia y por ejemplo mira que tengo cosas para ver pero que se me cruza el cable y yo pongo un primer capítulo de sopranos y ya me engancha para mí es aditivo es aditivo en fin Tony Soprano y todo lo que le rodea familia mafiosos todo ese mundo realmente me fascina y en 6 veces que la he visto y casi me da un poco de vergüenza decirlo bueno vergüenza no decir este este está muy mal está bueno prefiero estar mal en esto que en otras cosas para entendernos para entendernos por tanto me la conozco al pie de la letra y cuando voy viendo los capítulos me recreo en ello sigo disfrutándolo por tanto para mí sería un clásico así que yo no puedo no soy quien para criticar a nadie que le guste las los capítulos digamos temporadas quiero decir eternas me vi de crown una serie que me encantó la de la corona británica y me encantó y son unos cuantos capítulos pero me lo pasé realmente en grande yo creo que se trata de esto ¿te lo pasas bien? ¿aprendes? ¿te conoces mejor ¿conoces más y mejor lo que te rodea? ¿qué más quieres? yo creo todos los elementos pero lo importante es pasar en cualquier género es decir cuidado yo he visto series he visto una creo que se llama education o algo así educación sexual que la madre es terapeuta y el hijo es estudiante yo me lo he pasado en grande es decir pasa que no he comentado no he comentado mucho todas las series porque en fin pero cualquier día hago un serial de series en diferentes capítulos para entenderme yo de cosas que he visto que a mí me lo he pasado en grande me lo he pasado muy bien y se trata de eso de pasarlo bien mother family me la vi al final entera la había empezado en su día y la dejé y me la vi entera creo que fue de más a menos para mí los últimos capítulos sobre todo en fin y tantas otras que conoceréis esta la tenéis en filming pero bueno hay lo que hay gracias por la paciencia como siempre un abrazo un saludo a los amigos y a los tanto a los conocidos como a los virtuales como lo que fuere a los que se han encontrado con este vídeo por casualidad y han dicho voy a ver este calvo lo que dice dirá algo sano dirá algo interesante pues en fin el azar la suerte la esperanza sea con vosotros aquí ha quedado bien podría decir más pero lo dejo ahí hasta pronto espero pero